In-168 In-1711 Manik En el calendario sagrado maya revolucionado Que te va a imprimir los nuevos códigos de la visión transformadora Que te va a llevar a experimentar una nueva forma de vivir, de ser, de realizar tu existencia Por eso lo seguimos día a día con total convicción No te lo pierdas Y una vez que sigues el calendario también compártelo Compártelo a través de todas tus redes sociales De todas las formas en que puedas comunicarte con los demás Para que esta sea una energía en expansión Que nos vaya bendiciendo, sanando y transformando a todos Por eso tú eres un aliado del nuevo tiempo Hoy tenemos un día hermoso Once Manik El once significa romper, deshacer, disolver Y va acompañado del glifo maya manik Manik significa mano Y esta mano es de color negro Pues está asociado al elemento agua Todo aquello que fluye Lo que nos interconecta Aquello que es flexible Entonces Manik representa los intercambios Aquella manera en que nosotros tenemos que fluir Para conectarnos de corazón a corazón De alma a alma Manik nos habla de la empatía El reconocer, sentir y vibrar al otro dentro de ti Por lo tanto Todo aquello que te esté enajenando Que no te permita sentir a los demás Entonces hoy, once Tenemos que romper con todos los bloqueos Conscientes, inconscientes, generacionales En donde se encuentren esas memorias Vamos a disolverlas Porque ya no queremos seguir estando Ajenos al sentir de los demás No somos una isla Y esto, todo aquello que te aísle Es lo que necesitamos hoy, once Disolver Que es el no sentirnos adecuados El sentir vergüenza El tener temores El creer en el desamor El creer en el miedo La angustia Y todo lo que pueda derivarse De todas esas negatividades Que te hacen estar a la defensiva O que no te importen los demás O que no te permitan conectar Sincera y verdaderamente con el otro Entonces hoy Disolvemos Deshacemos Nada de esas barreras Son reales Son falsos muros Que le hemos puesto a la existencia Porque la existencia siempre ha sido Y será plena Entonces hoy vamos a estudiarnos A meditar Vamos a sentirnos Donde están nuestros bloqueos Hoy es un día propicio Para darnos esa terapia Que necesitas Y vamos deshaciendo Disolviendo ¿Por qué no puedo llevarme bien? Con Pongan el nombre Y entra en proceso Porque te vas a dar cuenta Que lo que no te permite Conectar con esa persona Son barreras De tu inconsciente A lo mejor vienen Como memorias del alma Memorias de vidas pasadas Memorias de tu infancia De múltiples maneras Pero hoy vamos a deshacer Todo aquello Que ha estado Construyendo La relación Para que sea decadente Dolorosa Triste Vamos A limpiarlo Es lo único que necesitamos Hacernos conscientes De lo que necesitamos Limpiar Y hoy Once Lo disolvemos ¿Cómo se disuelve? Nosotros tenemos una respiración Que llamamos Respiración De liberación Esta se hace también Por la boca Respiramos Y exhalamos con fuerza Hazlo solamente Por tres minutos Como máximo Y en ese momento Mientras estás liberando Ve sacando La tristeza La angustia La argonía Las programaciones Limitantes Las experiencias Traumáticas Todo aquello Que generó El bloqueo Que se ha presentado En tus relaciones Entonces Yo les di Les aconsejaría Que fuéramos Uno a uno Con esos personajes A lo mejor Con papá Mamá Esposo Hijos Con cada uno Porque cada persona Detona algo en ti A veces decimos Mira yo me llevo Muy bien Con fulanito Pero con fulanito No puedo con él No puedo con él Entonces ¿Qué significa? Hay algo Que esa persona Detona en ti Sánalo 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 ¿Cuál es la postura Correcta? La postura Más correcta Sería Sentir empatía Conexión Misericordia Con todo Ese sería El sumum Del manique La integración De los todos Pero mientras Llegamos a ese nivel Quizás Lo más Lo siguiente Pertinente Sería Si no Me caes súper bien Por lo menos No me la ceras Soy neutral Fluyo contigo Estoy Tranquilo Si No me alteras Pero sin embargo Si me pides un favor Yo lo voy a hacer De todo corazón Vamos a ir subiendo En escalafón Y es esto Ser Cooperativo Ser empático Escuchar Las necesidades De los demás Ese es Manique ¿Cuánto quieres Hacerlo? Pues entonces Hoy es un día Para disolver Todas aquellas Barreras Que te han Encapsulado Donde tú Has creído Que tú Y tú Solo tú Y que los demás No importan Mientras se cubran Tus necesidades Tus gustos O apetencias Entonces Sí Vamos a limpiarlo Porque vamos a comprometernos A ser Un ser Íntegro Puro Que conecta De corazón A corazón Con los demás Esa es La suprema verdad Que queremos Alcanzar Aquí y ahora En esta vida En esta existencia Entonces Vamos a respirar Esa agua bendita El agua universal Para que venga Esa paz En tu corazón Y desde la paz Vamos a sacar Toda energía Interferente Toda energía Negativa Destructiva Respira Respira Luz Y que Esa fuerza Del agua sagrada Se vaya Disolviendo Deshaciendo Saca Todo Desamor Mete Amor Empatía Conexión Respíralo Suelta Todos los Los trajes Sarapientos Del ego Toma contacto Con la luz De tu ser Y entrega Y vamos a decir Con toda mi conciencia Despierta Disuelvo Todos los bloqueos Que me alejan De los demás Con toda mi conciencia Despierta Disuelvo Todos los bloqueos Que me alejan De los demás Con toda mi conciencia Con toda mi conciencia Despierta Libero Todos los bloqueos Que me alejan De los demás Disuelvo Todos los traumas Del pasado El dolor El desamor Para reconectarme Con cada ser Desde la conciencia De mi luz interior Borro Borro Todos los traumas Del pasado Las memorias De dolor Para conectar Con cada ser Desde el amor Borro Todos los traumas Del pasado Las memorias De dolor Para conectar Con cada ser Desde el amor Disuelvo 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 Todas las barreras Que le he puesto A mis relaciones Disuelvo 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 Todas las barreras Que le he puesto A mis relaciones Disuelvo 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 Todas las barreras Que le he puesto A mis relaciones Permito Que el amor Misericordioso Compasivo Haga su trabajo De transmutación En mí Acepto Que la energía Toda amorosa Y misericordiosa Haga su trabajo De transmutación En mí Acepto Que la energía Toda amorosa Y compasiva Haga su trabajo De transformación En mí Hoy Y por siempre Que así sea Así es Hecho está Jun 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 A對 Jo A para profundizar En el calendario Sagrado Mayan A través de sus cursos En las aulas virtuales TheHowSpirit.com Te invitamos A seguir su sabiduría A través de sus redes sociales Y subscribiéndote Al canal de YouTube TheHowSpirit Gracias por ver el video.